Con la finalidad de ampliar la formación de estudiantes de instituciones de educación superior latinoamericanas, la Universitat Politècnica de València organiza las denominadas Misiones Académicas UPV. Se trata de una iniciativa que promueve la formación integral, la transmisión de conocimientos y el aporte de nuevas herramientas para el desarrollo de los futuros profesionales. Empezamos en 2002, el despliegue más potente empezó a ocurrir en el 2010-2011, curiosamente en plena crisis nuestra, y desde el 2015 regularmente al año estamos recibiendo del entorno de 300-400 personas. Además estas Misiones Académicas de dos o tres semanas de duración permiten dar a conocer a sus participantes el campus de la UPV, así como la oferta de maestrías oficiales y títulos propios de la Politécnica de València. Yo en Honduras llevo dos ingenierías, ingeniería en mecatrónica e ingeniería en telecomunicaciones. Realmente espero poder complementar mejores los conocimientos, y yo sé que aquí los conocimientos son muy diferentes a los de allá en el aspecto de que aquí es más completo, así que realmente los espero aprovechar al máximo. Lo que hacemos es una definición muy específica, no lo hacemos nosotros, lo hacen evidentemente los profesores de las herramientas y de las competencias que se van a trabajar durante el periodo que estén acá, siendo realistas, y además incluir visitas a empresas que tengan que ver con la materia en la que están trabajando, con las herramientas que están trabajando. De alguna forma lo que hacen las empresas con las que tenemos buena relación como universidad, es plantearnos retos, retos que luego los alumnos con las herramientas de las que han recibido formación plantean una solución. En esta edición la Universitat Politècnica de València ha recibido alumnado procedente de México, Honduras y Colombia, en concreto del TEC de Monterrey, de UNITEC, de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y de la Universidad Militar de Nueva Granada, también de Bogotá. La experiencia ha sido totalmente positiva, realmente los estudiantes están muy satisfechos, ha sido muy enriquecedora la experiencia cultural y académicamente. Hasta la fecha, a través de las misiones académicas organizadas por el Centro de Formación Permanente, cerca de 1.800 universitarios se han formado en la UPV, en herramientas y competencias relacionadas con la innovación, la ingeniería, la agroindustria, la gestión y la informática. El interés es bastante grande en todo lo que es el tema de innovación, todo lo que es el tema de desarrollo e investigación. Entonces, la idea es promover internacionalmente la Universidad Militar Nueva Granada, trayendo a los estudiantes, las expectativas son bien interesantes, pues vamos a aprender a manejar herramientas que les va a permitir a los estudiantes tener otra visión, otra perspectiva acerca de estos temas. Durante este curso 2018-2019, las misiones académicas UPV han congregado a más de 600 estudiantes procedentes de distintas universidades del más alto nivel académico en la Universitat Politècnica de València.